Bueno, buenas tardes, acá con Paola Barrientos, antes de inicio de la función de Paranormales. ¿Cómo te va, Paola? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me arrancaron del camarín. Bueno, estrenamos el fin de semana pasado. Es una comedia con sus bemoles, digamos. Se trata de un grupo de padres que decide echar a un compañerito de sus hijos. El niño tiene síndrome de Asperger y los padres, junto con la directora, deciden echarlo. En la cabeza del autor, el autor recibió unos chats que fueron publicados en una situación real. Sucedió en Santa Fe, padres que decidieron echar a un niño del colegio. Él recibió esos chats y a partir de eso decidió escribir una comedia con un humor bastante corrosivo y tenso. Dicimos la comedia que intenta ponerte en el lugar del otro, porque hablamos de eso, de la dificultad de empatizar con los demás, la dificultad de ponerse en el lugar del otro. Y por ahí vamos, con un humor jodido. Yo soy la directora, la directora bastante hipócrita, muy zen, pero que te dice sí, 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 con total certeza. No, 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 con la misma certeza, la misma pregunta, según lo que deba responder. Y así hay padres que deben cuotas del colegio, otros padres que ponen mucha guita, entonces son casi dueños del colegio. Digo, toda una problemática en relación también a los colegios privados y que los niños y padres pasan a ser clientes más que alumnos. Entonces, me parece que hay varios temitas que caen ahí en esta bolsa de gatos. Me parece que por la situación concreta, a esta directora un poco la conocí. No te voy a decir que estoy inventada de un colegio donde retiré a mi hijo. Me parece que también hay una excusa con este tema y el tema fundamental me parece donde todos nos expusimos bastante es a estas pequeñas, en este caso grandes miserias, en otros casos pequeñas miserias. Digo, de protegerse uno, su lugarcito y entrar a los codazos, cosa de que nada distinto, nada no conocido, interfiera el ritmo natural de tu vida. Entonces, me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Como en cuantos momentos uno cierra con puertas para no ver lo que le sucede al otro y uno se pierde grandes oportunidades así también. Ahora tengo que decir nombres seguidos y me muero. Carlos Portaluppi, María Figueras, Gonzalo Suárez, mi compañero, el famoso Marcos, nos vinimos a hacer un poco de teatro. Laurita Zimmer, Marina Bellatti, con dirección de Veronese y Del Pino es el autor. ¿Cuándo se puede ver la obra, Paola? La obra la puedes ver, Paranormales, de miércoles a domingo, aquí en el multiteatro, Corrientes y Piquitos, cerca del obelisco, las direcciones nunca las recuerdo. Todos los, bueno, de miércoles a domingo, sábado doblete, así que cuando quieran estaremos aquí esperándonos. Gracias. 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 Gracias.